Sí, esta mañana me comunicó el comandante Pablo Parson, que estaba aún en destacamento de Gendarmería, haciendo controles en la Ruta 7, en los cuales va a estar quedando esos controles durante días espaciados, pero todo el fin de semana. Roberto, usted que ha podido hablar con ellos, que le han dicho que van a permitir que circule, ni egresen, ingresen al pueblo, ¿solamente es aquello que tengan registro único de circulación o va a ser un poco más flexible? No, hasta el momento se sigue con el registro único de circulación, sabemos que salió el nuevo certificado único militante para la circulación en esta emergencia de COVID-19 desde el día de ayer, y bueno, ese es el que rige para todos los ciudadanos, así que todos tienen el link donde tienen que bajarlo y poder circular libremente. Es un solo certificado para todos quienes estén para circular, ¿no? Así que van a estar controlando eso, y bueno, después van a estar esperando también lo que va a ser el día domingo 12, con las palabras del presidente. Claro, hoy, bueno, ha dicho justamente el presidente esta mañana que seguramente es muy posible que se extienda hasta el día 23, y esto obviamente complica, ¿no?, porque dijo que no va a ser flexible a partir del lunes, y además dijo que por ahora la escuela va a tener que esperar, y los controles, precisamente, donde hay mucha gente en zona urbana, va a ser muy estricto, así que se complica económicamente todo esto, Roberto. Sí, sí, es una complicación que todos venimos ya observando, y también desde el municipio, en cuanto a la situación económica, porque bueno, al haber la ampliación de esta emergencia en cuanto a lo que es el COVID-19, y bueno, como todos sabemos, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, si se va a poner más guía, bueno, va a ser ir complicando más, pero bueno, asimismo también se van abriendo algunos espacios para que, bueno, la gente pueda seguir en la parte laboral, cuanto menos contacto obtenga con la gente. Así que bueno, vamos a estar también nosotros quizás del municipio con novedades en algún decreto en cuanto a esto de poder trabajar y poder hacer un aislamiento social preventivo y obligatorio en cuanto también a los comercios, ¿no? Roberto, bueno, aparte de esto, la otra problemática, ayer salió un informe que en la provincia de Córdoba hay 500 personas que tienen infectados del dengue, bueno, va a haber fumigaciones, ¿ya está confirmado esto la semana que viene? Sí, ya está todo confirmado de Bromatología con el director de Bromatología, Ignacio Jauregui Berri, para fumigar el día martes 14 y miércoles 15. Vamos a estar saliendo con esta información también el lunes, bueno, en los cuales va a ser informado cómo va a ser el proceso de fumigación. Va a ser general, no solamente a terrenos baldíos, sino que va a ser general en toda la localidad. Va a ser general en toda la localidad, como ya todos saben, hicimos una primera etapa que fue sobre los canales de alrededor de la ciudad, en todos los canales y en aquellos estanques de agua. Pero bueno, ahora viene la etapa de fumigar en toda la ciudad, ¿no? Roberto, la última pregunta tiene que ver con los dichos esta mañana también del gobernador Juárez Chiaretti, luego de la reunión videoconferencia con el presidente, dijo que, bueno, va a enviar coparticipaciones a los municipios. ¿Ustedes ya tienen conocimiento respecto? ¿La provincia se ha contactado con los intendentes? Todavía a nosotros no nos ha llegado, en esto por lo general sale el gobernador y después están los depósitos, todavía no hemos recibido el depósito de coparticipación, sabemos más o menos que el monto coparticipable van a ser unos 1.800 millones, pero bueno, todavía tenemos que saber cuál es el monto que nos han depositado, ¿no? Generalmente, ¿eso tiene un destino único o se puede usar para otras cosas, Roberto? El primer monto de coparticipación, como todos sabemos, que queda en la parte de lo que es del recibo de sueldo, los aportes de todos los empleados, así que bueno, vamos a ver cuál es el monto y a ver qué nos queda de este monto coparticipable, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que quede, si es que viene una cierta cantidad de dinero, se le paga, digamos, a los empleados y lo que queda seguramente se dará uso, bueno, para otro tema, ¿no? Bueno, se hace el descuento directo de los aportes de todos los empleados primero, así que lo que queda después, nosotros siempre, a nosotros la segunda coparticipación es la que nos libera y nos oxigena, ¿no? Exactamente. Bueno, Roberto, yo no sé si tenés algo más para contar, estamos ya también comenzando un nuevo fin de semana largo, los controles se van a seguir haciendo, los horarios de comercio se siguen respetando, el domingo no se va a abrir. El domingo no se va a abrir, ya que sabemos que todo mañana es un día también hábil, el único día feriado es el viernes, pero bueno, seguimos trabajando en cuanto a lo que es todos los comercios con los mismos horarios y bueno, vamos a esperar también a las palabras del presidente en cuanto a qué situación, en cuanto a este aislamiento, a ver si hay alguna apertura en cuanto a algún comercio diferente que traíamos. Y bueno, nosotros vamos a salir con un decreto también en cuanto a lo preventivo y al uso del barrijo personal. Ah, o sea, también el municipio de Maquena o Maquena se va a adherir a lo que están haciendo otras localidades, que va a ser el uso exclusivo del barrijo. Sí, así va a ser, lo vamos ya con un decreto a partir del lunes 13. Roberto, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No, Roque, muchísimas gracias a vos y bueno, también decirle a la población que seguimos en la misma forma de trabajo, trabajando y viendo la información al momento y lo que es todo institucional, ya por los carriles que corresponden en cuanto a la información, así que vamos a estar informando permanentemente.